Bueno, yo diría solamente buenos días, todo es una cuestión de educación, pero para mí no son buenos días. Hace más de mediados que estoy intentando hacer esto porque es una necesidad espiritual. Bajé y preparé, calenté un café que me quedaba de ayer. Café que tengo, gracias, como ustedes saben, esa ayuda que recibí de afuera, no solo del team paparazzi, sino de hermanos míos en la fe, en el extranjero. Yo no lo pedí, Dios quiso que así fuera. Y tenía esta necesidad de ustedes que se han convertido en mi familia, en el dolor, en mi tristeza. Yo sigo a varios youtubers, me gusta, aprendo mucho con ellos, y gracias a un video de Luis Denner, Dico es un amigo en Facebook que no conocía, y desde ayer que comencé a ver sus directas, estoy profundamente afectada, y Dios lo sabe. Y escuchándolo, escuchando todas esas verdades que él proclamaba, y que todos los cubanos a pie sabemos que es verdad, porque lo estamos viviendo en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestro espíritu, en todo. Yo escuchándolo, yo cuando lo miré a los ojos, y enseguida me vino la palabra de Dios que dice que nuestros ojos, nuestro mirar, es la lámpara de cómo está nuestra alma. Y todos esos sentimientos he encontrado cuando yo, a medida que lo escuchaba, y lo escuchaba, y miraba a sus ojos. Siempre he dicho que para mí, las cosas espirituales son muy difíciles de explicar en palabras, pero tu espíritu lo siente. Y esa alma de ese amigo, de ese hermano, porque sé que es mencionado, y sé que es cristiano, está afectada, está profundamente en un dolor extremo. Y no tengo reposo. Ya hace tiempo que no tengo reposo en este país. Pero lo vi ayer en sus ojos. Dios mío. Y yo quisiera, si él me está mirando, que sepa que hay alguien que está con él. Quizás no estoy a su lado para que ponga su cabeza sobre mi hombre y descanse un rato. Pero le digo, Dios está contigo. Y todo nuestro dolor de rodillas, porque aunque no podemos expresarlo en palabras, cuando estamos de rodillas en la presencia de Dios, nuestras lágrimas son oraciones, y Dios es real. Y ahí está escrito que él tiene todas nuestras oraciones en su almacén divino. Él las tiene allí. Él tiene todas nuestras lágrimas escritas en su rodoma. Y no podía pasar esto por alto. También estoy pensando, desde que he comenzado la lluvia fuerte, estoy pensando más intensamente en todos esos cubanos que viven en... Están... Yo no sé... Yo digo que a eso no se le puede llamar ni casas. Viven en condiciones precarias, infrahumanas. Hay niños, ancianos, jóvenes, mujeres, embarazadas, bebés, con todas estas lluvias. Las noticias de los derrumbes, los videos que estamos viendo, unidos a todas nuestras necesidades, a todos nuestros sufrimientos. Estoy pensando en todo eso, mis compatriotas cubanos, con estas lluvias. Esas casas que no son... Dios mío, tenía necesidad de comunicarme con ustedes. Mucha necesidad. Mi necesidad es espiritual. Y sepan que mi corazón está con todos los cubanos de a pie. Estoy aquí en mi casa. Pero pienso mucho. Quisiera que escampara para ir a casa de Julián, el viejito, aquel que hice la direita. Porque eso no es casa. Así no es para que los humanos vivan con tanto que estamos padeciendo. y qué va a hacer de esas personas que ahora su situación es aún más, es peor. Porque ya sabemos que el PCC, después del 59, comprometerse a ser nuestro Mesías humano salvador, ahora se desvalora la responsabilidad. Es una responsabilidad moral. No es culpa del bloqueo que jamás ha existido. No. Es su responsabilidad moral. El que hizo su dueño de todo. ¿Qué va a hacer de esas personas? ¿Qué va a hacer de ellas? Es humano, no es justo, no es honesto, es inmoral. voy a terminar aquí, pero tenía esta necesidad, tenía esta necesidad de comunicarme con esa familia que Dios me ha dado en las redes. Oremos, oremos, le pido a todos los que puedan que ayuden, que ayuden a los necesitados, por favor. sé que no le podemos resolver sus problemas. Yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es pasar todo, escasez todo. Pero ayuden con lo que ustedes puedan. Un día que den un pan, que compartan algo, es un día de alivio, es un día de refrigerio para esas almas que Dios creó. yo pensaba pensando en mis dolores, pero me pongo en el lugar de los demás, porque Dios me dice llora por los que lloran. Y me ponía en su lugar los medicamentos, sin medicamentos, personas con enfermedades interminables, cuando un padre está llorando, viendo a ese pequeño llorar. Es desgarrador escuchar ese llanto de un niño. Esa impotencia que uno siente el otro día en la calidad de una niña como de unos 11, 12 años, descalza, despeinada. Y la miré y enseguida supe que tenía problemas mentales, tenía un pañalco en la mano que le daba vuelta y me sentí impotente. Digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Entonces, esa impotencia sean, púsenos samaritanos, con lo que ustedes tengan, no esperen ser millonarios, no esperen que les sobre. Jesús estaba en el templo y Jesús vio lo que que rico y Dios echó lo que le sobraba, lo que no quería y la vida dio sus únicas dos dagmas, sus únicas dos moneditas, lo que ustedes tengan, háganlo de corazón, háganlo de corazón, por favor, cubanos, por favor, cubanos, ese ministerio del imá y blanco, de no y blanca, que Dios siga abriendo corazones, ayúdenlo, ayúdenlo, por favor, cubanos, ayúdenlo y aquí termino porque no puedo. Esta mañana yo recordaba esto que ustedes ven aquí, este material impreso. Cuando yo comencé a ser aquí víctima de un delito en este país que Dios usó la narra activa para mantener mi mente a flotir en el fondo, aquí están mis poemas, un escritor escribe de sus vivencias, de sus olores, de sus frustraciones, de sus llantos, de sus padecimientos, aquí están, parte de ellos, aquí están. Y ahorita me acordaba de una palabra, de una frase que Dios, porque continuamente Dios me pone frases que yo escribo tanto en inglés como en español y me acordé de una frase y la monté aquí para que no se me han olvidado y la frase dice así, el comunismo continuó, se interrumpió, es decir, el proverbio, lo que sostiene al hombre en su enfermedad es su espíritu, pero como levantar un espíritu afligido mientras tu espíritu está en tu cuerpo hay vida, pero cuando hay un espíritu afligido, un alma que sufre es muy difícil, solo el amor que permanece al lado de ese espíritu afligido, al lado de ese espíritu que sufre es capaz de levantarlo, ahúguenme de mis lágrimas, de todas las contradicciones que se hace, ya he perdido la cuenta que padezco, mi espíritu, Cristo los rescató, ese espíritu que se había separado, nuestra amistad que se había corrido con Dios y siempre digo que en mis lágrimas está mi fuerza, no es porque yo tengo fuerza, yo también siento miedo, yo tengo emociones, soy un ser humano como todos ustedes, pero es Dios y Dios es real, porque aún en medio de mi sufrimiento, Dios es quien me sostiene, aquí termino, me siento bastante mal, Dios lo sabe, le doy gracias a todos ustedes, busquen a Dios, Dios dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenlo, en tanto que esté cercano y Dios está cercano, ahí está Jesús, nuestro intermediario, Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y perdona, y Jesús, el león de Judá, es nuestro abogado, en medio de sus lágrimas, en sus sufrimientos, arrodíense, y clamen a Dios, no hay que pronunciar palabras, Él conoce nuestro corazón, Él dice, Él, Dios, formó nuestro corazón, Él lo conoce todo, aquí termino, voy a terminar de calentar ese café, tomármelo, a ver si se me alivia el dolor de cabeza que tengo, y a ese amigo le digo, el corazón de Nilda está contigo, y de todos los que sufren en este país, de todas las víctimas inocentes, de ese niño que anda por las calles de la Habana pidiendo limosna, del anciano que murió en plena calle, con los sufridos, con los que lloran, el corazón de Nilda está con ustedes, no tengo ni oro ni plata, pero lo que le tengo, lo que tengo es lo que se lo ofrezco, no porque Nilda sea buena, eso es Dios que lo ha puesto en mí, oro delante de Dios por esta nación, y me arrodille en su presencia, solo Dios puede librarnos, solo Dios puede traer los tiempos del refrigerio que tanto anhelamos, solo Jehová en Jehová está el poder, el amor y la verdadera misericordia, en doblar en Jehová Dios no hay doble el acero, no, Jehová es fiel y todo lo que ha declarado lo cumplirá con prontitud, oro por todos ustedes, por esta nación que tanto amo, por todos ustedes que Dios me ha enseñado a amarlos, oro por mi familia, yo los amo, oh Señor, derrama tu misericordia, tu gracia tu misericordia sobre esta nación, tu misericordia son nuevas cada día y Cristo está, gracias Padre Santo, por haberme escuchado, tú eres mi paz, tú eres mi refugio fiel, yo estaba lejos de ti, creyendo que vivía estaba muerta, creyendo que vivía, vivía no, lejos de ti estaba muerta, gracias por darnos a tu amado Jesús, porque eres quien da vida a todo aquel que complica sus pecados, se arrepiente y se aparta, te reojo Dios por esta nación y por cada nación, por cada pueblo, cada tribu, Padre, inunda la tierra con el conocimiento de ti, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesús a quien tú enviaste, y la vida eterna comienza desde aquí, la vida eterna no es cuando uno muere y va, no, la vida eterna comienza aquí, porque hay que demostrar frutos de arrepentimiento, hay que demostrar hacer un sacrificio vivo, consagrado a ti, apartado de pecado, apartado de toda especie de mar, Padre Santo, en tus manos están todos nuestros tiempos, perdona nuestros pecados, yo te pido perdón por todos los pecados y idolatría de esta nación, Padre, nos alejamos de ti, pero a ti, oh Dios, en el nombre de mi pueblo de Cuba, yo me humillo ante ti, gracias por escucharme, Padre, gracias en el santo y bendito nombre de tu madre de Jesús, te imploro, amén. Amén.